TEMPLO COMO EL CIELO ESTA CALMANDO SU TEMPESTAD MI CUERPO SE ENCUENTRA EN CONEXIÓN ABSORBE UN GRAN PODER MALDICIÓN, MALDICIÓN, VEO CHISPA SALTAR, TODO ESTO SE INCENTIARÁ VOLARÉ, VOLARÉ COMO UN AVEBRANDO, ES LA LOCURA ME ATRAPARÁ MOLOGRAMA CONTROLADO, MOLOGRAMA CONTROLADO ESTE MUNDO CRUEL, QUE ES LO QUE LOGRO VER, ES ANORMAL ESCUCHAR SONIDOS EN MI INTERIOR, EL AMOR HUMANO ME CONLEVARÁ A QUEBRAR MI CONECCIÓN POR FIN TÚ PODRÁS EL AMOR ENCONTRAR, Y ASÍ TÚ SERÁS CORRESBANDIDO DESEO QUE CONSIGAS TENER LO QUE YO NUNCA PODRE CONECTA CABLES EN MI INTERIOR, QUERIENDO HIZOR Y AGARAR PROVOCAN UN CIERTO DESCONTROL, DESTE LOS EMITIRÉ SIENTO QUE, SIENTO QUE PRONTO VOY EXPLOTAR, Y MI CUERPO DESECHARÁN MATARÁN, MATARÁN, BICHO ES CORAZÓN, COMO UN BICHO QUE INQUIETA EL MAL YO SÉ QUE QUIERES ESCAPARTE, YO SÉ QUE QUIERES ESCAPARTE TIRE EL CIELO AZUL, BRILLANDO A CONTRALUZ EL DESCONTROL, WOOOOO, WOOOOO, APARECER FLOTANDO EN EL LUGAR DE MIS CABLES PROTO SE QUIEREN INSTALAR, Y BRINARME UN CORAZÓN YO TAN SOLO SENTÉ, NECESITO SENTIR, QUE UN SER HUMANO ME PROTEJÉ MIL DESCARGAS TUVE QUE SOPORTAR, CON DEL FIN DE CONTROL QUIEN ME QUIERON EL CABECIA SER ANGÉLICA, EL CUBIERTO DE CRISTAL DESUERVE LOS LATIDOS QUE LA VIDA LE ENTREGÓ DESPIERTA YA, DESPIERTA YA NEGO MAL ATRÁS, TODO EMPEZARÁ TU JUSIÓN ESTÁ COMPLETADA ES NORMAL QUE SIETA UN PALPITAR A PARTIR DE AHORA SOY OTRO MAS EN EL MUNDO CELESTIAL SI CONTIGO ENCONTRAR ESE YENTO ESENCIAL YO POR FIN SABRE LO QUE ES LA VIDA CAMINAR CON MIEDO A REGRESAR A INESTABILIDAD ES ANORMAL ESCUCHAR SONIDOS EN MI INTERIOR EL AMOR HUMANO ME CONLEVARÁ A QUEBRAR MI CONECCIÓN Y CONFÍA EN EN DIOS PORQUE PUEDES SALVAR CUALQUIER ESCENCIA QUE DESEE SUSURRE QUE YO TAMBIÉN QUIERO SER CUSTODIADA POR SU AMOR Y ME LLEVAN DEMONSTRAR CUSTODIADA PORQUE PUEDES SALVAR CUALQUIER DEBATES EARLIER DEBATES CUSTODIADA PORQUE PUEDES SALVAR CUALQUIER A LOS ELEVAN A LOS ELEVAN DEBATES Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.